Música El arte de los temples es un disco que ha publicado la Escuela Nacional Superior Folklore en la dirección de la licenciada Tania Naya, la directora y trata sobre la recopilación o recogiendo afinaciones de nuestro país en la guitarra, sobre la guitarra y algunas afinaciones que yo propongo también partiendo de estas afinaciones de estos temples. En nuestro país tenemos diversidades, maneras de encordar el instrumento, la guitarra, según las zonas. Es una producción discográfica que invita a transitar el universo inagotable de la guitarra peruana, estudiar la técnica, sus alcances y posibilidades. Este valioso disco contiene 18 afinaciones distintas, piezas que van a contribuir a la experimentación, la indagación y la creación de todos los interesados en la riqueza musical del Perú. Los lugares que corresponden a estas afinaciones son como focos de uso de estos temples, Arequipa, Ayacucho, parte de Apurima, Ancash. Un temple es el nombre, digamos, popular, tradicional, para decir a la afinación de una guitarra, de cómo cada cuerda, qué nota debe ser. No solo de la guitarra, puede ser el charango, de la mandolina, de la bandurria, ¿no? Entonces, los temples se aplican en todos los instrumentos de cuerda, tienen una conformación de afinación, eso es a nivel mundial. Espero de este disco, yo como intérprete e investigador, que la gente, que el público conozca más acerca de las encordaduras de la guitarra y, por supuesto, de mi atrevimiento con respecto al instrumento, de lo que voy creando a través de estas afinaciones. Voy a tocar una pieza de Ayacucho, un guaino lento, se llama Elme, en el temple Arpa. Y, por supuesto, de mi atrevimiento con respecto al instrumento, y, por supuesto, de mi atrevimiento con respecto al instrumento,